Entonces, vamos a plantearnos unos cuestionamientos interesantes y voy a empezar con una frase que puede ser muy lapidaria y negativa, sin desconocer que el reconocimiento de los derechos a los otros ecosistemas, a las otras especies, pues es un avance importante. Pero hay un amigo, y eso es un cuestionamiento, digamos, a lo jurídico propiamente, que dice la ley reconoce el derecho, la reglamentación la restringe y la aplicación la anula en muchos casos. Y esa lógica se puede revertir, obviamente, pensando, y lo hablamos aquí con el compañero Ecuador, si la ley surge de la gente, si hay unos mecanismos y unas herramientas que efectivamente permitan que las comunidades, que los ciudadanos, que las ciudadanías, estemos atentas a la implementación de las leyes. Si no, muchas leyes se han quedado en el papel, como atributo, digamos, a un deber ser y a unas buenas intenciones, pero que no se llevan a cabo. Entonces, nos vamos a preguntar sobre eso, pero reconociendo que es un avance. El profesor Iván, profesor ahora, expresidente de la Corte, nos va a hacer una presentación y a partir de esa presentación vamos a conversar el resto, primero los que están aquí en el panel y luego abrimos, obviamente, la participación a todos los que estamos aquí en este salón. Entonces, profesor, tiene la palabra. Buenas tardes. A todos y a todas. Para mí es un gusto estar en la tarde de hoy con ustedes y con tan ilustres compañeros, sobre todo Tierra Digna, Guardián, el compañero ecuatoriano que acaba de hacer la presentación, a los organizadores del evento. Muchísimas gracias. Gracias. Hablar del Chocó es hablar de toda la zona pacífica colombiana, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Panamá, porque los problemas son comunes, son unos problemas muy comunes. Chocó, en el caso específico, ha sido un territorio, me atrevo a decir, bastante ultrajado por todas las autoridades centrales, incluso desde los comienzos de la emancipación, de la independencia y de la reconquista. Por ejemplo, en el año de 1816, el señor o pacificador, entre comillas, Pablo Murillo, se refería al Chocó de la siguiente manera. Hasta la infeliz provincia del Chocó se nos ha revelado. Hay otros presidentes, porque me haría interminable, por ejemplo, Laureano Gómez expresó, el Chocó, tierra de negros, no prosperará. Gustavo Rojas Pinilla, no fue menos agresivo con esta región, comillas, al Chocó hay que repartirlo entre los departamentos vecinos. Virgilio Barco Vargas, presidente de Colombia, dijo, Quigdó no necesita acueducto, que le echen cloro al río Atrato. Sabas Pretel de la Vega, ministro del Interior, no muy lejano, dijo, no vale la pena ir al Chocó. Y para cerrar con broche de oro, el diputado de la Asamblea de Antioquia dijo en una sesión, invertir en el Chocó es como echarle perfume a un bollo. Es decir, ha sido un trato indigno con estas gentes tan queridas, tan atentas, tan amables, tan trabajadoras, y no se compagina con ese trato que se le ha dado a este departamento. Desde 1947, cuando se creó el departamento del Chocó, un senador antioqueño decía que esta era una raza muy por debajo y que había que mezclarse con la raza antioqueña para ver si salía un producto un poco, una raza un poco mejor, para que se gobernara a sí misma. Es decir, lo que les quiero transmitir con esto es el trato indigno y oprobioso que se les ha dado a estas gentes, que son trabajadoras, que han ayudado a construir país y no se compagina, vuelvo y repito, con esa forma de tratarlos. Por allá en el año de 1954, cuando se pensó segregar al departamento del Chocó y entregarle el territorio, unos cuantos años después de fundado como departamento, entregárselo al departamento de Antioquia, al departamento del Valle y otra parte a lo que es hoy el departamento de Risaralda. Entonces, el periódico El Espectador envió a Gabriel García Márquez a esa zona para que cubriera los pormenores de lo que estaba ocurriendo allí y él prácticamente fue uno de los principales iniciadores de la famosa y bienvenida para mí la protesta social y eso impidió que ese proyecto de ley abortara y no se desmembrara a esta tierra del Chocó. Sin más preámbulos, quiero decir que el departamento del Chocó tiene dos carreteras que, como lo decía Gabriel García Márquez, son más formales o más ostrusas que reales porque son verdaderos caminos de herradura y no se compagina, vuelvo y repito, con la riqueza que tiene ese departamento, el departamento querido del Chocó. La una que une a Quigdó con la ciudad de Pereira, Risaralda, y la otra que va de Quigdó a Medellín, más corta la de Medellín, pero igual de mala y carreteable hasta peor que la otra, la que va a Pereira. Esas carreteras han tenido infinidad de muertes, infinidad de muertes por derrumbes, por muchos problemas y nunca ha habido forma de que esas carreteras, que son el progreso de los pueblos, de las comunidades, no ha tenido la forma de que las vuelvan carreteables, decentes. Tiene un aeropuerto, que lo conozco, está recién remodelada, es un aeropuerto bueno, pero no olvidemos que el transporte aéreo es supremamente costoso, muy costoso. Ahora sí comienzo, y el título de esta charla, es una charla que la di en la universidad hace un par de meses, en Veracruz, México, a raíz de una invitación que hizo la Universidad Veracruzana. Dice, por supuesto, hermano Río, es el título, es el lugar donde los vientos se cruzan, vienen del Pacífico y del Caribe cargados de agua y se encuentran en la vertiente occidental de los Andes colombianos, donde suben como por una rampa hacia el lugar donde el aire es delgado y frío. Entonces cae la lluvia sobre el Chocó, todo el año, todos los días, moja las tésar de Sinde, Quigdó, Lloró, Unguía y Condoto, humedece las hojas de las palmas de Chontaduro y los manglares, los pétalos de las orquídeas y las bromelias, lava las colinas de la serranía del Baudó, repica en el gris del Pacífico y en el ocre de los ríos Atrato y San Juan, que dividen todo este territorio como dos surcos hechos por gigantes en la tierra, el primero hacia el norte, el Golfo de Urabá en el Caribe y el segundo abriéndose paso hacia el sur antes de llegar al mar de Balboa, Océano Pacífico. En sus márgenes los chocuanos ven llover, son casi todos negros e indígenas, pero hay algunos colonos blancos o mestizos venidos de otras regiones del país como Antioquia, que queda al otro lado de la cordillera, allá arriba, a donde se llega por una carretera que tiene unos 236 kilómetros, pero que parece infinita, porque casi con cada lluvia, y las hay todos los días, todo el día se cae una parte y que hay que volver a arreglarla, una y otra vez en un ciclo que parece no tener fin y al que allá, en Bogotá, donde está el gobierno central y que queda más lejos, lejísimos, a nadie parece importarle, como ocurre con los hospitales, los colegios, los juzgados, la violencia del narco y de bandas delincuenciales, la deforestación o la minería ilegal. La región ha estado sola, dejada de la mano de Dios desde el siglo XVII, cuando empezaron a penetrarla con el interés exclusivo de sacar lo que Natura daba, árboles centenarios y minerales preciosos, comillas. La incomunicación de aquel departamento, el olvido en que se le tiene, ha sido de tal modo extremados que muy pocas personas recuerdan quién explota el oro y el platino, a quién se le vende y para dónde se va, cierra comillas, escribió Gabriel García Márquez en septiembre y octubre del año de 1954. La situación a inicios del 2015 no era muy distinta de lo que describiera 61 años antes el escritor en una visita al pueblo de Andagoya en la cuenca del San Juan. Ahí, como en la del río Atrato y los fluentes de uno y otro, las comunidades negras e indígenas seguían siendo testigos y hay que decirlo, víctimas nuevamente en palabras de Gabo de lo que ocurría. Cierra comillas. La compañía anda por los ríos con sus gigantescas dragas extrayendo el oro y el platino y esterilizando con el cascote las tierras de la ribera. Cierra comillas. Pero algo se había cambiado en esas seis décadas. Las dragas eran más grandes, ahora las llamaban dragones y mayor su número. Además, con ellas ya no solo se esterilizaban y deforestaban las tierras de las orillas, sino que la actividad minera derramaba raudales de cianuro, mercurio y derivador del petróleo a las aguas de los ríos, las cuales, por mucho que llueva y llueva en la zona, están convirtiéndose en un verdadero veneno para el leopardo, el mono, el azulejo, el huaco y el cormorán, pero especialmente para el róbalo, el sábalo, el bagre, el chivo, el bocachico, la doncella, el gunguma y el besote, peces que los hombres y mujeres del chocó pescan y que son tradicionalmente su principal fuente de alimento. Por último, ya no se podía hablar como en época de García Márquez de la compañía la norteamericana Chocó Pacífico, en aquel entonces, ya que las comunidades habían sido testigos desde la década de los 90 de la aparición de personas con acento de Bogotá, Medellín o Cartagena e incluso de Argentina o Brasil que habían aparecido con sus dragas y dragones sin ningún permiso, sin autorización alguna para arrancarle al lecho de los ríos unas 60 toneladas de oro al año que eran exportadas como se hace con cualquier producto que es ilegal por las vías del contrabando sin dejarle a la región ni al país un solo centavo de regalías o riqueza. Así, mientras los chocuanos seguían viendo llover eran testigos de cómo la minería ilegal acababa con la naturaleza especialmente con el río Atrato trayendo más pobreza y amenazando el presente y el futuro de niños y niñas criados en medio de ese caldo de cianuro rodeado por un desierto. Así, la avaricia del hombre su hambre de oro no tenía reparos en convertir una de las regiones más biodiversas del mundo en un erial arenoso que es lo que suele ocurrir con aquellos lugares donde se permite la minería del oro legal o ilegal pero con peores efectos en este último caso que era el del río Atrato su cuenca y sus afluentes. Esta, por ejemplo, es una imagen de la mina de oro de Sierra Pelada en el estado de Pará en Brasil que sufrió la fiebre dorada en los años 80. Escribió Bruno Traven por allá en 1927 comillas el oro y la plata no traen consigo bendiciones las traen para ustedes ustedes los blancos matan roban engañan y traigan se odian entre sí a causa del oro jamás podrán comprar amor con él solo les acarreará discordia y envidia ustedes los blancos suelen estropear la belleza de la vida en su deseo de poseerlo cierra comillas y el estropicio de la belleza del chocó no solo era de la vida de los elementos de la naturaleza sino en igual o mayor medida en la de las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región para las cuales el río no es simplemente esa agua que pasa por ahí al frente un elemento que discurre contaminamos y en el mejor caso nos sentamos a mirar desde un banco como solemos hacer los neuróticos habitantes de las grandes ciudades el oro trajo discordia y envidia muertes robos engaños y traiciones su explotación ilegal se imbricó con el conflicto interno colombiano y sus narcos guerrilleros paramilitares militares cómplices y políticos corruptos en medio como siempre la población civil en especial aquellos que han sido históricamente discriminados que han sido testigos una y otra vez de las maneras en las que el blanco supuestamente civilizado les lleva sus aparentes bendiciones verdaderas maldiciones y rompe sus formas de vida tradicional destruyendo su entorno cultural los ejemplos en Colombia y en el mundo son tantos que es innecesario que dé un ejemplo pero mientras seguía lloviendo en el Chocó ese 2015 un grupo de comunidades reunidos en torno a una organización no gubernamental llamada Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna decidió actuar intentar poner fin a la destrucción de la belleza del río Atrato de la fauna y de la flora de todo el paisaje aunque el ordenamiento jurídico colombiano prevé la acción popular como la forma judicial idónea para defender los llamados derechos colectivos como el medio ambiente en una jugada un poco arriesgada Tierra Digna le apostó a la acción de amparo de derechos fundamentales que está prevista en el artículo 86 de la constitución política y que en Colombia se llama acción de tutela un proceso judicial informal de fácil trámite breve que otorga al juez amplios poderes pero que en los despachos judiciales más ortodoxos del país no es de recibo para proteger intereses colectivos dado que tiene aparte de las virtudes señaladas la característica de ser residual y subsidiario esto es el caso sólo podrá ser estudiado de fondo cuando el demandante haya agotado los demás mecanismos de defensa judicial puestos a su disposición demandaron a todas las autoridades públicas que durante años debieron responder ante la minería ilegal y que no lo hicieron o que si algo habían hecho sólo había sido tímido y a medias el gobierno central los departamentos administrativos de prosperidad social y planeación la agencia nacional minera las gobernaciones de Chocó y Antioquia y los municipios ribereños de dicho río que pretendían que el juez constitucional protegiera los derechos fundamentales a la vida a la salud al agua potable a la seguridad alimentaria al medio ambiente sano a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas deteniendo el uso intensivo y a gran escala de la extracción ilegal minera y de esta manera evitar el vertimiento al río a sus afluentes a las ciénagas y humedales de sustancias tóxicas por cuanto generan consecuencias devastadoras nocivas e irreversibles para la salud y el medio ambiente la acción de tutela se tramita en dos instancias y surte una eventual revisión por parte de la corte constitucional lo que significa que de todos los amparos decididos en el país dicho tribunal escoge algunos que considera relevantes para pronunciarse en los dos primeros grados la demanda de las comunidades del chocó se encontró con el muro de la subsidiariedad al que ya me referí y sus peticiones fueron rechazadas advirtiéndoles que debían ir a tramitar su proceso como acción popular sin embargo la corte constitucional encontró que el caso ameritaba un estudio seleccionó el expediente para revisión y finalmente esta concluyó luego de que cayeran unos 12.000 milímetros de lluvia sobre la selva chocuana con la sentencia del río Atrato la aproximación que hizo la corte constitucional a la situación planteada distó de la dada por el tribunal administrativo de Cundinamarca y el consejo de estado ya que concluyó que ese asunto procesal sobre si era una tutela o una acción popular dado el carácter de los derechos invocados podía ser decidido de fondo mediante la primera es decir la acción de tutela en otras palabras consideró que lo que se ventilaba no era solamente un tema de interés general sino que si había posibles afectaciones a los derechos fundamentales de las comunidades sujetos de derechos según la jurisprudencia del tribunal y de los individuos que la componen salvado este escollo tan típico de los cultores de las formas procesales la corte fue al meollo de la problemática y para hacerlo tuvo que ir muy al fondo hasta el sentido mismo del artículo primero de la constitución política que establece que Colombia es un estado social y democrático de derecho recordándole a las autoridades públicas demandadas que en esta forma de organización política el individuo es el sujeto la razón y el fin último del poder político y de todo el ordenamiento constitucional para este no basta solamente que la persona exista es necesario que se desenvuelva en un marco de condiciones materiales culturales y espirituales que dignifiquen esa existencia quizá esa sola consideración habría bastado para acceder a lo pedido por los demandantes pero la corte descubrió otros aspectos complejos en el caso lo importante lo realmente vital del análisis que hace la corte en la sentencia tiene que ver con la concepción de las relaciones entre el ser humano y su entorno natural la carta política de Colombia tiene múltiples disposiciones 34 para ser preciso que hablan del medio ambiente y su protección es lo que los constitucionalistas del país muy temprano quizá desde 1992 empezaron a denominar la constitución ecológica sin embargo esos mandatos de protección según lo ha reconocido la misma corte aceptan distintas lecturas diversas hermenéuticas dependiendo de ellas considero la protección de la naturaleza será mayor o menor me refiero a tres posturas decantadas por los teóricos en la materia la visión antropocéntrica la ecocéntrica y la biocéntrica para ilustrar este punto voy a poner un ejemplo reciente y doloroso relacionado con otro lugar del mundo donde llueve y llueve como en el chocó colombiano aunque no tanto la amazonía no quiero aquí llenarlos de datos sobre la importancia de esta de esta colosal selva verdadero patrimonio de la humanidad base con recordar que desde hace un tiempo se le llama el pulmón del mundo la concepción antropocéntrica es la misma que tiene un fumador empedernido el pulmón está ahí en la medida en el que es útil al individuo así el antropocéntrico fumará y fumará cigarro pipa y tabaco hasta el día en que se le dé un susto terrible por su cuenta de su hábito cuando sienta que le falta aire o que un dolor punzante le aprieta el lado izquierdo del pecho entonces razonará pensará en sus hijos y sus nietos estrujará el último chicote contra el cenicero y empezará a cambiar sus hábitos Bolsonaro y muchos de sus amigos ganaderos del sur del Brasil lo son esta visión concibe el mundo concibe el medio ambiente como un instrumento al servicio de la especie humana y sólo prevé su conservación en la medida en la que en la que sirva a los homo sapiens en especial a las generaciones futuras de dichos mamíferos por otra parte el biocéntrico lo llamaría a efectos de continuar con la analogía el fumador social vergonzante gran parte de los países del mundo tienden a ser así en lo que concierne a su idea de protección ambiental el biocentrismo está en la base misma de esa supuesta panacea llamada desarrollo sostenible y que es un antropocentrismo ridículo volviendo al Amazonas y al Brasil es como las políticas de los dos como en las políticas de los dos gobiernos anteriores el de Temer y Bolsonaro que permitían la tala y la quema de la selva bajo consideraciones de desarrollo es la postura que está en la base del lema el que contamina paga que inspira por ejemplo los famosos bonos de dióxido de carbono de la unión europea que permiten a los grandes contaminadores adquirir en el mercado de valores verdaderas cuotas de emisión del gas que es el principal responsable del efecto invernadero así la lógica del capital está presente en esta noción de protección en cuanto a los pulmones por el contrario la postura del ecocentrismo es una aplicación de aquel famoso lema falsamente atribuido a los antiguos griegos realmente corresponde a una de las sátiras de Juvenal según el cual mente sana en cuerpo sano lo anterior se traduce en que de acuerdo con esta noción las partes del todo son iguales la especie humana es otro de los elementos de la naturaleza y esta no está como en las otras posturas al servicio del hombre sino que aquel es tan solo uno de sus elementos este es un verdadero cambio de paradigma que irradia en su integridad la sentencia del río a trato ya que implica una ruptura con las formas manifiestas o solapar de antropocentrismo y por contera se demarca de la idea misma del desarrollo para acoger alternativas que considera constitucionalmente defendibles así acepta escenarios de lo que el estudioso colombiano de las ciencias sociales Arturo Escobar entre otros ha llamado por desarrollo y si se quiere eleva a rango constitucional a la manera de las constituciones ecuatoriana de 2008 y boliviana de 2009 el sumac casuay buen vivir en castellano como una concepción de la vida que se opone al afán del lucro explotación y enriquecimiento a toda costa de ese reconocimiento parte la idea misma de abandonar la ortodoxia jurídica occidental que atribuye exclusivamente a la especie homo sapiens la posibilidad de ser titular de derechos pensar que el ser humano está parado en la punta de la pirámide que llamamos naturaleza solo ha llevado a la gradual pero cada vez más rápida erosión de esta misma pirámide el cambio de paradigma exige dejar de pensar la tierra como un orden jerárquico para situar los elementos que la componen en un plano de igualdad hermano sol hermana luna sí pero también hermano mono hermano trébol y por supuesto hermano río hermano a trato contaminado y desecado hasta el borde de la muerte por la fiebre del oro bajo esta concepción al estudiar la demanda de amparo el tribunal el tribunal consideró que no era exclusivo imperativo de protección de las comunidades víctimas de dragas y dragones sino que ésta se extendía al río en sí mismo como una entidad merecedora de la protección del estado y de la sociedad en su conjunto esto dentro de la lógica implicaba también un vuelco de 180 grados en un sentido que paso a explicar si antropocentrismo y biocentrismo el derecho protege al hombre para por contera defender los elementos de la naturaleza la decisión contenida en el fallo del río a trato invierte los roles y el centro de atención gravita ya que la garantía de las necesidades de las comunidades pasa inexorablemente por la conservación del río siendo infidente con ustedes más que el cambio de paradigma que se venía gestando de antaño en la jurisprudencia este fue el asunto más difícil de definir cómo lograr el cumplimiento de la protección ordenada por la corte así el resultado final del debate fue dictar unas órdenes de corto mediano y largo plazo que tenían en el centro del río como elemento que contiene la vida de las comunidades ribereñas han pasado casi tres años desde que la corte tomara esta decisión la primera de su género en el orden colombiano así como llueve en el chocó claro que ha habido un aguacero de críticas las más lisonjeras acusan a la sentencia de un hipismo trasnochado pero las más virulentas son aquellas que persisten en defender las instituciones jurídicas y reclaman que los derechos solo son para los que hablan y caminan en dos patas cómo garantizar los derechos a un río si ni siquiera hemos podido garantizárselos a los humanos se desesperan algunos al respecto quiero señalar que quizás lo decidido en relación con el río a trato sea una forma en que efectivamente se logre la protección de los chocuanos se me ocurre un ejemplo muy sencillo la reivindicación de los derechos de la mujer ha llevado a la mitad masculina de la población a gozar de prerrogativas como el ocio del que poco disfrutaban cuando el derecho trataba a los miembros del sexo femenino como incapaces solo cuando el derecho reconoció que ellas debían y podían votar trabajar y liberarse del yugo machista el hombre de la casa pudo saber realmente que era ser padre y le fue permitido abandonar el cavernario rol del proveedor universal que lo amarraba al escritorio o a la línea de ensamblaje así el reconocimiento de los derechos a los demás elementos de la naturaleza abre a la especie humana cuyo largo más particular quizá sea su miedo quizá sea su miedo al cambio horizontes inexplorados cuya complejidad y beneficio no alcanzamos a entender desde nuestro pánico conservador otra crítica que es relativa que es reiterativa es que la sentencia T622 de 2016 no ha servido para nada que mientras sigue lloviendo sobre el río Atrato igualmente continúa la problemática que denunciaron las comunidades mediante el ejercicio de la acción de tutela esto no es cierto del todo si bien los plazos determinados por la corte por ejemplo los seis meses concedidos a la policía nacional al ejército y a otros actores relevantes a neutralizar y erradicar la minería incautar las dragas y prohibir la comercialización de los insumos no se ha cumplido a rajatabla y la actividad continúa si ha habido un grado mayor de toma de conciencia por parte de las autoridades al respecto ahora el incumplimiento o el cumplimiento parcial seamos sinceros no es culpa de la sentencia sino de los obligados a ejecutarla es como cuando un juez ordena capturar a un prófigo y el policía del pueblo se queda comiendo donas en la esquina si no hay voluntad por parte del gobierno nacional en tomarse en serio los derechos del río poco es lo que se puede reprochar a la corte esta en todo caso preserva todos los organismos para insistir en el cumplimiento del ordenado pero adicionalmente hay dos efectos palpables de la sentencia uno material y otro simbólico el primero consiste en la creación de los guardianes del río agrupaciones de la sociedad civil organizadas en torno a la protección del atrato y del fallo en cuanto al simbólico quiero señalar que lo decidido por el tribunal tuvo repercusión en otros jueces e incluso autoridades administrativas del país así por ejemplo la corte suprema de justicia reconoció la amazonía colombiana esa misma que está ardiendo hasta hace poco sus derechos tal y como lo hizo con posterioridad la gobernación del departamento de Nariño declarando que los páramos de dicho territorio merecen protección por sí mismos el más reciente titular de derechos en Colombia es el del río Cauca el segundo más largo del país que ha sufrido las inclemencias de una mega obra de ingeniería una represa que se llama hidroituango cuyas vicisitudes en lo ambiental y social merecerían por sí mismas una conferencia aparte así lo que inició en este rincón lluvioso de la América meridional llamado Chocó se está convirtiendo en una avalancha una tendencia que difícilmente creo que se puede revertir y que además creo que es la única salida a este futuro de desolación que enfrenta la humanidad si no cambia radicalmente su relación con el medio ambiente ya la ONU le puso fecha de vencimiento al planeta si no cambiamos en extremo el 2050 será el inicio del fin sin retorno oye me chocó oye por favor y recuerda que nadie hará por ti lo que no hagas por ti mismo cantó por allá Miguel Vicente Garrido un hombre polifacético poeta músico periodista y profesor nacido en Quibdó y muerto en el remoto sapsurro su canto quiero pensar inspiró a esos hombres y mujeres que para el resto del país no tienen rostro pero que bajo la lluvia cantan y recitan y recuerdan que nadie hará por uno lo que uno no haga por sí mismo ellos se atrevieron y creo que nos hicieron un inmenso favor para que ahora nosotros como ellos hagamos finalmente lo que nos corresponde le hace dos veces allí no se demora un minuto esto hay otra que dice video en seguida esa pero acá entonces hay otra que dice video porque es muy bonita no se demora sino un minuto no debe ser video conferencia video que sigue pero ahora no se proyecta aquí 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 sí pero acá ya no sale pero está saliendo acá como hacemos para panas no hay no tiene interés bueno nos quedo oyendo bueno dejámoslo ahí se nos quedó oyendo intenta la última vez intenta la última vez ¿quién tiene una idea? dilo sí no es que creo es que ya no o sea no se proyecta no se y se fueron los de aquí es que no se proyecta ahora con este pues sí voy a tocar listo muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias oigan ustedes no sintieron o yo sentí una emoción muy especial cuando un ex magistrado en la corte constitucional dice hermano río hermano trébol porque son digamos son palabras que uno escuchaba y vivenciaba en las comunidades tanto comunidades negras como comunidades indígenas entonces sentir que eso está pasando digamos a otras esferas donde generalmente veíamos que eran tan distantes a la realidad de la vivencia de la gente creo que es muy emocionante por un lado alentador y esperanzador lo que queremos hacer ahora básicamente es conversar con la inspiración que nos dio el profesor en una pregunta primero ustedes desde sus experiencias y bueno profundizar un poquito más Andrea con el tema mismo de la de la sentencia y también el hermano copete la pregunta es qué tanto contribuyen los reconocimientos de los derechos para enfrentar la crisis ambientales y sociales de los territorios en un contexto de colapso ambiental global queremos ahí digamos conectar el hecho de que tengo un cuestionamiento general digamos a esos reconocimientos que se han venido dando que de alguna manera son parciales entonces ahí hay un elemento de fraccionamiento del territorio pero reconocemos también que las luchas se gestan y se dan en los territorios hay que proteger ahí pero lo queremos conectar con que somos habitantes más allá del atrato del cauca del amazonas o en ecuador somos habitantes del planeta y hay un colapso global entonces en ese sentido quisiéramos que nos comparta entonces empezamos con andrea bueno buenas tardes a todas y todos magistrado ex magistrado muchas gracias por esa gran introducción qué es lo que nosotros como tierra digna pensamos en este momento bueno lo primero es decirles que este tipo de trabajos no es porque nosotros y nosotras especialmente nosotras desde un escritorio lo pensemos por ejemplo esta acción fue una idea de ustedes yo nunca olvidaré el día que estábamos en este encuentro en bajo atrato y estábamos muy angustiados por toda la crisis minera maderera la contaminación del río y la situación de conflicto armado tan delicada me acuerdo que los líderes nos decían todo el tiempo no vamos a poder nos van a matar no vamos a poder con todo esto y recuerdo que todas nosotras les dijimos porque no hacemos algo cuéntenos para ustedes qué es lo más importante y nunca olvidaré que la idea sobre el río fue porque ellos en un baile nos expresaron que el río y ellos eran uno y desde ahí nosotras empezamos a darnos cuenta de que el pensamiento afro no es un pensamiento subdesarrollado como occidente lo ha pensado no es un tema de un pensamiento que no va en el progreso ni en la página del avance sino que aquí lo que existe es un pensamiento milenario que nos lleva a pensar si definitivamente los que estábamos mal son los occidentales ese fue el surgimiento de la acción desde que ellos nos dijeron que su cuerpo y el río eran uno entendimos desde el alma lo que es no pensar antropocentristamente y allí empezó el proceso nosotras hoy en este proceso también de tránsito nos hemos dado cuenta que el mundo necesita un cambio el debate de cambio climático cada vez está siendo más utilizado también por los sectores industriales las empresas cada día se apropian más de las COP uno ya ve a Iberdrola o Enel proponiendo hidroeléctricas como energía limpia uno ya analiza que los mercados de carbono se están volviendo un negocio en la bolsa de valores internacional los contratos que están firmando por ejemplo en la Amazonía o en el Chocó son a 100 años por parte de las comunidades con usos posibles sobre temas de biodiversidad hacia dónde va el mundo si seguimos pensando la naturaleza como un recurso natural nosotras desde Tierra Digna y en este camino donde no solo ha sido el Chocó ha sido también el Huila y el Tolima donde el pensamiento campesino habla de la con la naturaleza y de otra manera de relacionarnos ha sido también la Amazonía y la espiritualidad indígena que tiene tratados de reciprocidad con los animales para que el consumo sea limitado eso nos está llevando a pensar que en Colombia hay un pensamiento ancestral que puede ser una oportunidad de cambio en realidad el cambio climático no lo van a solucionar ni los países del norte que ya están completamente occidentalizados y están completamente separados de su relación primigenia que era la relación hombre-naturaleza y tampoco lo va a solucionar el sector industrial inventándose mecanismos uno tras otro para hacer más sostenible lo insostenible el famoso desarrollo sostenible hoy nosotras creemos que América Latina y la India y Nueva Zelanda y las comunidades aisladas de distintos lugares del mundo están gritando a voces que existe un pensamiento milenario que no habla de una relación de explotación con la naturaleza y que se debe construir un mundo desde allí esa es la importancia de los derechos de la naturaleza y la justicia climática nosotras hoy creemos que desde la experiencia del atrato donde ha sido dura la implementación nos está costando canas a todos los que estamos allí no es fácil hacerle ver al Estado que construye una política pública desde un concepto no antropocentrista implica cuestionar por ejemplo el modelo económico no se puede construir una represa en el atrato no se puede explotar una minería a gran escala en el atrato no se puede avanzar con el modelo económico que hoy existe si hay que hablar de derechos de la naturaleza hay que repensar la economía hay que volver a la economía propia hay que volver también a otro modelo político las comunidades ancestrales han hablado todo el tiempo de gobierno propio siempre ha sido algo de pueblos afro e indígenas hablar de ello hoy toma fuerza hablar de gobierno propio hablar de leyes de origen hablar también de pensamiento propio y de economía propia es el contenido del sujeto de derechos ¿qué pasa con las sentencias? y tú tienes razón varias sentencias se están produciendo y yo creo que estamos todos de acuerdo que es algo que nadie está promoviendo es algo que está moviéndose no ha sido una estrategia para que pase se están uniendo muchas voces haciendo esto y eso nos implica a todos como movimientos sociales jueces empezar a llenar de contenido el sujeto de derechos ese es el reto nosotros creemos es que la justicia climática es un debate que debe pasar por los derechos de la naturaleza pero no comprendidas desde el escritorio sino comprendidas desde el pensamiento ancestral es lo que estabas tú diciendo es poner en voz de los que toman el poder las voces de los territorios que hace miles de años tienen alternativas es que no hay que inventarse el agua tibia ¿cómo se pudo ir a Colombia tan protegida? es porque aquí hay pueblos milenarios que tienen una manera de vivir y convivir con la naturaleza que de por sí ya es una alternativa para el mundo eso es lo que tenemos que defender y lo segundo es que creo que un reto y lo decimos como tierra digna tenemos que trabajar en llenar más de contenido hoy el sujeto de derechos como figura es una figura en Colombia que nos puede servir muchísimo sin embargo tenemos que llenarla de fondo tenemos que discutir sobre economías propias a partir de una visión no antropocentrista tenemos que hablar de una política o un gobierno propio alrededor del río y la naturaleza que no vaya desde una política antropocentrista y yo creo que las comunidades campesinas también tienen mucho que decir sobre este tema en un futuro así que nada yo los invito a que hagamos aquí me encanta ver tantos amigas y amigos porque es un espacio en donde podemos pensar creo que tenemos mucho que enseñarle al mundo como latinoamericanos creo que hay muchas personas en otros lugares pensándolo y también creo que podemos empezar a ser cada vez más concretos en lo que significa esta figura y por eso en tierra digna estamos cada día avanzando más pero también sufriendo un poco con un estado que está muy poco abierto a este debate y aquí es donde necesitamos la mano de más comunidades de muchas comunidades alzando la voz y diciendo hey yo tampoco pienso así mis abuelos me enseñaron que a las plantas se les habla mi familia me decía que el río tenía un espíritu y eso no era un pensamiento atrasado que tal que seamos nosotros uno de los pensamientos más avanzados de la humanidad y que ese pensamiento occidental que ha mutilado la relación con la naturaleza sea el que esté equivocado toca preguntarnos eso también nuevas epistemologías nuevos conocimientos para cerrar un poco este primer momento de diálogo entonces le vamos a dar la palabra a Adelpis Ecopete que es guardián del río Atrato en un mecanismo que tiene la misma sentencia de gente del gobierno y gente de las comunidades que están haciendo para que efectivamente se cumpla la propuesta para todos y para el profesor en especial si cerrando con el compañero Copete presentamos el video para cerrar un poco digamos lo de Atrato y luego hablamos lo de Cauca y lo de Ecuador lo de río Cauca y Ecuador ¿les parece? listo buenas tardes como ya lo dijo la compañera hago parte del colegio de guardianes de las comunidades como lo dijo el doctor un grupo de colegiados un colegiado del gobierno representado por el ministerio de medio ambiente y otro por las comunidades pero nosotros hablando de las comunidades si ustedes se dan de cuenta si miraron el río Atrato es inmenso y a lo largo de todo eso nosotros en la cabecera del río Atrato estamos con comunidades campesinas en la mitad del río Atrato hay comunidades indígenas y afro y terminando en el Golfo de Urabá también comunidades indígenas y afro entonces sería muy mezquino nosotros decir que un representante por todo ese con siete organizaciones los consejos comunitarios todo es el río chicos todo eso entonces eso es que de pronto lo lleva río entonces del río va de la mano de nosotros nosotros sin los ríos no podemos vivir todos los que vienen que no vivieron a lo largo del río vienen a Bogotá donde ya no hay un río que ellos se puedan bañar que ustedes por ejemplo los compañeros indígenas ellos se bañan tres veces al día cuatro veces al día cinco veces porque a cada rato viven con calor y todo el tiempo apenas quitarse la ropa y tirarse al río salen los muchachos también del colegio lo primero que hacen es vamos para el río y eso es nuestra dinámica nuestra dinámica y si esa dinámica a nosotros los planes estamos pegados por los planes de acción ¿no es cierto? ¿por qué? los modelos que está imponiendo que lleva el gobierno con su guardián no son los modelos que se adaptan a nosotros y eso ahí vamos a tener siempre la piedra ¿cómo así? no es eso ¿sí? ahora tenemos otro problema que después de la sentencia tenemos en la cabecera donde nace el río Atrato tenemos una mina con una multinacional de de Japón donde no sabemos primero porque los primeros que iniciaron esa mina porque decían era de de cobre ¿no es cierto? hoy en día no sabemos si es de cobre de oro platino ¿por qué? porque se llevan la piedra desde el Carmen de Atrato hasta Buenaventura Buenaventura se la llevan para el Japón entonces ¿qué produce esta mina? ¿será que ellos van a llevar la piedra por llevársela? entonces esas cosas así nosotros nos vemos como las comunidades que siempre hemos siempre hemos que a veces nos dicen que nosotros nos oponemos al modelo de desarrollo nosotros por eso es que estamos desarrollados lo mismo reiteró que me salgo del tema que me tiene dando vuelta lo de la ministra de energía de mina y energía que las consultas previas no obstáculo para los proyectos eso lo dijo y donde yo estaba sentado y dije Dios mío entonces ¿cómo? a nosotros nos toca pelear mucho ¿sí? porque si nosotros nosotros estamos en unos modelos buscando y cuando a veces nos lanzan dardos por otro lado buscando entonces nosotros en esa sentencia como guardianes estamos buscando que todo lo que las órdenes se cumplan quizás de pronto vamos 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 lento porque van a desistir el primero que salió el militerio de defensa eso sí se fue con eso empezó a quemar minas ahí nos puso también como la cruz aquí ¿por qué? porque está en cumplimiento de la sentencia de los de las comunidades de los consejos comunitarios entonces ya nos pusieron a pelear con los mismos ah que ustedes se oponen a la minería ustedes son los que están atizando pero fueron lo mismo la fuerza pública empezaron a ponernos entonces ahí también es un cumplimiento y donde llegaban a un pueblo y explotaban esas minas con bombas y todo eso generaban también pero que iban Riviro quemaban habían siete dragones quemaban tres y estaban cerca uno del otro y al otro día a los tres días volvían y montaban los otros mismos entonces un problema de nunca acabar y donde están y donde están entonces por eso siempre van a estar lentos nuestros procesos entonces la función que radica es nosotros estar siempre viendo cómo se van a cómo se van a cumplir esas órdenes eso gracias ahora sí vamos a aplausos obviamente a mirar el video y luego le damos la palabra a Diana para digamos cerrar un poco lo de Colombia con el río Cauca y luego nuestro compañero de Ecuador de Ecuador Música Música Es un par cariño que como un niño les fuiste a dar Oye me chocó, oye por favor Tú no quieres porque está sufriendo así La resignación de tu corazón Se agotará y el día llegará de tu redención Ya se agotó y el día ya llegó Que sea lo mejor Música Me tiene emocionada hoy porque mis papás son del chocó Entonces yo ando por acá en el Cauca, es mi tierra Bueno, siguiendo en esta lógica de los derechos de la naturaleza Y siguiendo pues lo que abrió al menos en Colombia El reconocimiento del atrato como sujeto de derecho Vamos a compartir aquí con Diana Cómo ha sido ese proceso del río Cauca Con el marco complicado del río Ituango Y pensate en esa pregunta de pensar Bueno, cómo eso está ayudando realmente a esos cambios Para mejorar el tema de los cambios climáticos En este colapso ambiental global Bueno, muchísimas gracias Mi nombre es Diana Marcela Giraldo Yo hago parte de las comunidades Z Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías Articulada del movimiento Ríos Vivos La pregunta pues que nos haces para mí es contundente En la medida en que hemos decidido a partir también de esa pregunta A qué dedicarle tiempo como proceso Y en ese sentido es que hay que describir parte de la cultura Cuál ha sido, cuál es esa cultura que nosotros tenemos en el cañón del río Cauca Entonces podemos hablar de una cultura barequera Una cultura campesina, una cultura que es arriera Una cultura pescadora, pescadora ancestral Una cultura que está entregada a su río Porque entiende que es parte de ese río Que el río realmente lo llevan adentro Que lo llevamos adentro Y a partir de esas relaciones, de esa cultura que se ha ido tejiendo Pues también es a partir de ahí O que se ha ido protegiendo Haciendo procesos de conservación De esos mismos ecosistemas Que hoy por la mañana se hablaba de eso O hablaban de esa justicia relacional Que nos contaba la profesora Adriana Ulloa Y que es en términos de eso Es realmente unos procesos de relacionamiento ancestrales Que están en el territorio Donde las comunidades se han comunicado Desde aguas arriba, hablando desde el Cauca Donde nace, hasta donde termina también Todo el recorrido que hace Hasta el Magdalena desde luego Y a través de los ríos Es que nos hemos estado comunicando Comunicando que ha significado también Intercambiar nuestros saberes ancestrales Quiénes somos en esos territorios En ese sentido cuando uno piensa Cuando llega la tutela Cuando se gana la tutela Que fue una sorpresa Para nosotros fue una sorpresa No la hizo nadie del proceso Le hicieron un senador Si no estoy mal El senador representante ¿Cómo? Del Partido Verde Exactamente Cuando nos llega la noticia Pues desde luego uno se alegra Uno se alegra con eso Y dice Hay una posibilidad más Una esperanza Tenemos otra posibilidad De caminar Y de ir recreando Si no cosas Porque el asunto es también Que el tiempo apremia El tiempo apremia Entonces bueno Se va dando esa posibilidad Cuando vamos leyendo la tutela Resulta algo muy interesante Y que es un tema Que yo creo que tiene que ver Mucho con la justicia climática Y tiene que ver Con los derechos De las generaciones futuras Una pelea Que se dieron estas personas Es también una persona Que le ayuda a él En el Partido Verde En Antioquia Pero entonces Viendo eso Y conversando con él Con el tema Decía Es que es súper importante Porque ellos decían Que las generaciones futuras No tenían derechos Que usted ¿Cómo le dar derecho A una generación futura? ¿Cierto? Pero se gana eso Entonces más que en términos De la tutela como tal O en lo que podamos lograr Como la tutela Se gana ahí Un precedente jurídico Que ya las generaciones futuras Sí tienen derecho ¿A qué? A la vida digna A la seguridad alimentaria Al agua Porque así lo nombran Y desde luego Pues a poder tener tierra Para poder vivir Entonces creo que Esa es la primer ganancia Que ahí tenemos Y que hay que aprender O que hay que saber Y ser estratégicos Cómo poder aprovecharla Para poder avanzar en eso En términos de Cómo hemos O cómo nos puede servir Esta sentencia De la tutela En este momento Se conformó también La comisión Está la comisión Falta El gobierno Ya incumplió Debía delegar Hacia el delegado Al mes Tenía que haber delegado Al mes no hubo delegado Se aplazaron reuniones En fin Es como lo que ya uno sabe Cómo es el comportamiento De ellos también Buscando dilatar Pero el asunto Es que las comunidades Del río Cauca Como decía ahorita Pues son muchísimas Ni siquiera uno puede decir Que comunidades Z O como movimiento nacional Que también están Los compañeros y compañeras De la toma De Asocom Suárez No van a estar ahí O sea Son cantidad de comunidades Desde allá arriba Hasta donde termina Pero hay Se define En la participación Se define en la tutela Que quienes participan Son las personas Que participaron Valga la redundancia En una audiencia pública Que se realizó en Medellín El 27 de febrero Entonces ahí empieza A ver como sesgos Entonces uno dice Ah, tan complicado Pero entonces son esas personas Las que asistimos O más que esas personas Son esos procesos Los que asistimos A esa reunión Donde se conforma De ese comité Cuando sale también Para poner otro caso En relación con Qué tanto contribuye El reconocimiento De los derechos Cuando sale también La sentencia del Quimbo Cuando se abre La posibilidad del censo También fue maravilloso Fue maravilloso Para nosotros Y pensar Claro, es una posibilidad Pero vemos también Qué nos pasó con el censo Desde luego Ahí siguen Como caminos abiertos Y una posibilidad De apertura Para pensarse Otras categorías Del derecho Que también es un poco complejo Porque uno Entiende o sabe Conoce De dónde vienen los derechos O dónde viene La carta de derechos De dónde partió Del 48 Cuando se promulgan Entonces hay también Un asunto Que uno tiene que ir manejando Y como proceso Como movimiento Aprender a tomar decisiones En relación con qué Con los objetivos Que tenemos Para nosotros Uno de los objetivos Es la permanencia En el territorio Pero la permanencia En condiciones dignas Entonces lo que vos decías Copete ¿Cuánto están dedicados Para Para hacerle seguimiento A la sentencia? ¿Cuánto tiempo Le dedicamos a eso? Entonces es demasiado tiempo Y todo Es todo eso Entonces son esa cantidad De cosas Que uno tiene que ir Vilumbrando Cuánto tiempo Le dedico a ciertas cosas Y cuánto tiempo Le dedico a los otros objetivos Que yo tengo Como proceso Y en ese sentido Desde luego Que nos pensamos En la justicia climática O sea El tema de la permanencia En los territorios En condiciones dignas Pensando en esos Agroecosistemas Como nos contaba Hoy por la mañana El compañero Naudel Díaz Procic Que no lo veo Ahorita está por aquí Ya no lo veo Ah, por allá Está recorriendo Como nos contaba Entonces es Mirar eso O sea ¿A qué le vamos a dedicar Toda la fuerza Como proceso social? Como proceso social Qué capacidades Incluso tenemos Y de acuerdo Con esas capacidades Qué proyecciones Nos vamos a dar Porque es La justicia climática Y hablan de esas generaciones Como les decía La tutela De generaciones futuras Pero el asunto Es que en el presente Hay gente Que está muriendo de hambre El asunto Es que ese punto Cinco grados Que puede cambiar Que puede no Que va a cambiar O que ya está cambiando El planeta Se vive más fuerte En unos lugares Que en otros Y entonces Los lugares Donde eran más calientes Ese punto cinco grados ¿Qué significa? ¿Qué significa En términos De desequilibrio Ecosistémico? Entonces claro Es muy bien Para las otras generaciones O para las generaciones futuras Pero en la permanencia En el territorio Cómo reconstruimos Y cómo tejemos Esas O cómo recordamos Esos saberes Y esas vivencias Que hemos tenido Como comunidades ancestrales En los territorios Cómo se recuerda Para poder seguir Permaneciendo en el territorio Y encontrando En las acciones jurídicas Una posibilidad Para irle haciendo El jueguito Al asunto Es una herramienta más Que nos puede permitir Generar estrategias Acciones puntuales Concretas De reflexión De amor De sensaciones Con ese territorio Tan bello Como nos lo contaban Ahora en la mañana Eso es lo que tenemos Que revivir Para poder también ¿Qué? Permanecer Y poder seguir jugando En este espacio Y poder mirar Cómo esa justicia Climática Realmente puede ser Para los de ahora Pero también Para los otros Listo Muchísimas gracias Diana Bueno Bueno en esas lógicas De entrar Esos derechos A los otros Especies Y esos ecosistemas Se ha planteado Que una vía Es por el derecho Nuestro Como las personas O el Sí las personas Tenemos derecho A un medio ambiente Etcétera Y por esa vía Y por esa vía Protegemos Los ecosistemas Y protegemos Las otras especies Pero hay otra vía Que es por la especie En sí Y por sí Y ahí digamos Se avanza un poquito más En la lógica Y salimos un poco De lo antropocéntrico Y vamos más A lo ecocéntrico Pero creo que en Ecuador Se avanza incluso más Cuando se piensa En el conjunto De la De la constitución No solo en el capítulo séptimo En lo biocéntrico O sea Pensarse Esos sistemas Y esas otras especies En sí Como su protección particular Y en el conjunto De la De la constitución De los derechos De la De la especie humana Entonces cuéntanos Querido Cómo ha sido Esa lucha Por lograr Ese reconocimiento De los derechos De la naturaleza Y cómo ha sido También la aplicación misma Buenas tardes Muchas gracias A CENSAT Por esta invitación Y sobre todo Por sus 30 años De lucha De lucha ambiental A mí me tocó La más Pregunta más difícil Difícil sobre todo Después de esas presentaciones Tan bonitas Y tan poéticas Que han hecho todos Yo no tengo ese Ese feeling Pero yo sí creo Que voy a invitar Al doctor Giraldo Hay que invitarlo Al Ecuador A que dé unos talleres A la función Judicial Al doctor Iván Palacio Perdón Al Ecuador A que dé unos talleres En la función judicial De cómo aplicar justicia Pero sobre todo De un modo poético De un modo De un modo Que llegue Bueno Yo creo que Obviamente Desde el sur Porque nosotros Digamos Desde donde se construyó La propuesta De los derechos De la naturaleza Es un aporte Que se hizo Global Para el tema De la justicia Y climática Y es un aporte Es una opción Una alternativa Civilizatoria Es una Cosa que De alguna manera Rompe El capitalismo O sea Provoca un quiebre Porque claro Cuando se hizo Los derechos De la naturaleza En el Ecuador Desde esta concepción Del suma causa Y que mencionaba El doctor Era desde la lógica De la pachamama De cómo se entendía La relación Cómo entendían Las organizaciones Las comunidades Su relación Con el entorno Con la naturaleza Y que va más allá Digamos De la concepción Que nosotros Tenemos Teníamos Desde la misma Concepción Incluso De cómo se han ido Construyendo Las leyes Y esta concepción De esta relación Con la pachamama Va por el tema De que es más allá O sea Se reconocen A los seres Espirituales No sólo El territorio No sólo Las comunidades Los seres espirituales Los seres humanos Los seres no humanos Que ya mencionaban bien Y no es algo Digamos Están las comunidades Afros Están los pueblos indígenas Las comunidades Montuvias Que están Siendo Los que Son Los que aplican Los Son Los derechos De la naturaleza O sea La naturaleza Se convierte En sujeta De derecho Y eso Marca Una Diferencia Fundamental Pero bueno Logramos eso En la constitución Y es una parte Ya han pasado Diez años De que tenemos En la constitución Del Ecuador Los derechos De la naturaleza Todo un capítulo Pero luego viene ¿Y qué pasó después? Y viene todo el tema Que mencionaban acá De la aplicación De nuevas leyes Nuevas leyes Que ponen cortapisas A la aplicación De los derechos De la naturaleza Que se contraponen La ley de aguas La ley Las leyes eléctricas La ley De hidrocarburos La ley De explotación De minerales Todas esas leyes Lo que hicieron Fueron poner Cortapisas Para que los derechos De la naturaleza No se puedan aplicar Y nosotros Tenemos En la constitución También los derechos Del agua Fabulosos O sea Nosotros aprendimos De las reformas Que hicieron En el Uruguay Después en Venezuela Después en Bolivia Y la nuestra Dijimos Está mejor Aparentemente Pero después Vinieron Las leyes De las Empresas Públicas Las leyes De asocios Públicos Privados Y En el 2010 Se renovó El contrato Con la transnacional Veolia Para que maneje El agua De la ciudad De Guayaquil Por 20 años Más Con arbitraje En Miami Y en principios De este año Aplicando esas leyes Que se montaron Después Tenemos tres empresas Tres ciudades Más Que han sido Concesionados El agua No sólo A Veolia Sino a Suez Entonces Ese es Como el panorama La otra parte Es Se han hecho Muchas acciones Para tratar De Aplicar Esos derechos De la naturaleza Y muchas propuestas Eso de mantener El crudo Represado En el subsuelo Acudimos A los mecanismos Democráticos De consultas Recogimos 750 mil firmas Hicieron fraude Y recién este año El consejo electoral Reconoce Que efectivamente La validación De las firmas Fue fraudulenta Pero tampoco Quiere dar paso A una nueva consulta Y también Se han hecho Las consultas Para no A la explotación Minera En zonas De páramos Pero tampoco Se aplican Y tenemos Algunas resoluciones Judiciales Muy tibias Con relación A detener Las actividades Mineras Porque no han cumplido Con algunos De los mecanismos Establecidos Por la ley Con relación A los temas De consulta O a los temas Ambientales Pero son muy tibias Yo siempre he envidiado Aquí En este país Que no tienen Los derechos Refrendados De la naturaleza En la constitución Ni el derecho Al agua Pero sin embargo Hay sentencias Resoluciones De la corte Constitucional Que son Un ejemplo De jurisprudencia Y de Hacer justicia Ambiental Y ese es el tema De fondo O sea Cómo logramos hacer Que la justicia Se aplique Y yo Cada vez me convenzo Más Y puede ser Una herejía En la lógica Esta formal Del derecho Pero no creo Que la constitución Del Ecuador Sea el modelo Ahora O sea Son herramientas Efectivamente Pero no son Suficientes Porque las leyes Que se hacen Después No son construidas Con la gente No son construidas Con la población La gente No se puede apropiar De leyes Que no construye Entonces Esa es una forma En la cual No se aplica Esta justicia Y no quería Dejar de mencionar Los últimos sucesos En el Ecuador Porque tiene mucho Que ver con esto Diez años Diez años después En que se ha frenado La aplicación De los derechos De la naturaleza En que se ha impuesto La minería Y la extracción minera A gran escala A sangre y fuego Con desalojos De comunidades Con criminalización De la lucha Social De los dirigentes Que se han opuesto A la minería Diez años después Nosotros vemos Que parte De que no se logra Que la justicia Se aplique Y de que la democracia No permite Que se utilicen Los propios mecanismos Que crea Como las consultas Son lo que provocan Estas reacciones Pero estas reacciones Tienen algo que ver Con lo que mencionaron Al principio Todos los compañeros De dónde salió El tema De El río De la defensa Del río Y de la relación Del río Con la gente Que vive ahí Tiene mucho que ver Porque ahora Después de que lograron Echar abajo Las medidas económicas Con esta movilización Impresionante Sobre todo Del movimiento indígena Hay toda una reacción Muy fuerte Desde un sector Muy de derecha Que dice A ver un ratito Ustedes Está bien que hablen En su territorio Del derecho al agua Del derecho a la tierra Tal vez de la plurinacionalidad Pero cómo van a venir Pero cómo van a venir Cómo se atreven A hablar de política nacional De políticas públicas Cómo se atreven A cuestionar El modelo económico Y estas medidas Del fondo monetaristas O sea Hay toda una reacción Como a ver Los derechos Se quedan En las comunidades Pero no pueden Venir a A decir Cómo se debe hacer La política pública nacional Es una forma terrible Racista De prejuicio Pero sobre todo De una disputa Porque cuando hay Movilizaciones sociales Cuando las organizaciones Defensoras del ambiente Campesinas Indígenas Deciden Cuestionar más allá De su territorio Las políticas nacionales Ahí sí Les da temor Muchísimas gracias Gracias Bueno Lastimosamente Cuando las cosas Son tan buenas Se acaban rápido Pero bueno Nos quedan 10 minutos 12 minutos Y vamos a Ya darle la palabra A ustedes Que nos han venido Escuchando Entonces recogemos Varias Yo tengo una Por si no la hacen O si alguien más No hace Pues yo la hago Entonces allá Tenemos a una compañera ¿Y alguien más? Dos Miller Y tres Y cuatro Cuatro Dale Gracias a todas Y a todos Yo soy Marcela Soy boliviana Y me alegra Estar en un espacio Así Porque a veces Se ve con ojos Diferentes Lo que pasa En otros países Ustedes están Que serían Luchando Nosotros Hemos hecho Tres semanas Y las consecuencias Ya No sé Si se informan O nos informan Con parte Con el compañero De Ecuador Y con una Corte General Luchativa Nosotros No les daramos Como su tipo De derecho A la naturaleza De la constitución Macía La ley De la madre Tierra Pero a pesar De eso En 2010 Cuando se hizo La cumbre De los pueblos En Ciccipay Y Cochabamba Soy yo Que sale En el Tribunal Internacional De Derechos De la naturaleza Donde Alberto Acosta Se crea Esta instancia Para tener Justicia Climática Pero se ha Tiene dos Dormativas En Ecuador Y Bolivia Donde hay una Defensa En términos De naturaleza Y defensa De los Territores Indígenas Pero lastimosamente En mi país En los últimos años Esto ha sido Detector Totalmente De que ha Provenido Una política extractiva Entonces ¿Hasta qué punto Nosotros Podemos basarnos En la normativa Para defender Nuestros territorios? Hay muchas Afectaciones En todos los niveles Ahora estamos En un gobierno En transición No sabemos Que vaya a pasar De aquí en adelante Pero las Recuerdas Las vemos Ahora Lo triste Es que se ha Instrumentalizado De manera Muy perversa El vivir bien Como físico Estudios En el artículo 8 De esta constitución De esta mañana Y eso nos Reflequea nuevamente Esta geografía Política Esta mañana Compañera Emiliano De Bede Sura Desea Hemos experimentado De derecha Izquierda Progresista Y realmente Estamos en un contexto Donde nos llaman Y nos convocan Nuevamente La transformación Social Desde hoy Porque siempre Esperamos Del Estado Del Estado De los estables En embargo Creo que la respuesta Es más reciente Si lo estamos Recibiendo En ese sentido Lo viene más Una apreciación Que parecía Interesante Que el señor De Ecuador Que le comparto Plenamente Sus preocupaciones A la normativa Para que por otro lado Y a ustedes También le compartí Cómo vamos Describiendo Una línea Contenta De la naturaleza Sí, pero De la historia Bueno, muchas gracias Por tu palabra Desde Bolivia Y solidaridad Con el pueblo Boliviano De parte Del pueblo Colombiano Y aplauso Para Bolivia Para el pueblo Boliviano Yo leí la asistencia 135 De 2003 De la Corte Constitucional Asistencia Eléctrico El Quimbo Inicio Porque no me están Escribiendo Bien Yo soy Profesor Víñez Duzán De la Universidad Colombiana Y fui Coordinador De Azoquimbo Y en esa época Precisamente Solicitamos A la Corte Constitucional Que entrara A proteger Los derechos Constitucionales No sólo De los pescadores Campesinos Sino también De la naturaleza Porque estaba En riesgo El río La destrucción De la pesca De todos Los sistemas Subacuáticos Etcétera Etcétera Y ustedes Proviaron La sentencia 135 Del 2003 Que a mi juicio No sólo Habló De la Protección De esos derechos Constitucionales Sino que fue Mucho más allá En la bien Que requirió Fundamentalmente A las instituciones Que tienen que Operar Esas sentencias Que no se podía Precisamente Arbitrariamente Construir Por ejemplo Represas Si no se tenía En cuenta Por ejemplo Recomendaciones Como las discusiones A nivel internacional Recuerdo que usted Menciona ahí muy bien El caso De 2001 Que hace referencia A los riesgos Que tiene la construcción De represas Donde participó El mismo Banco Mundial Con organizaciones Ambientalistas Y sí Nos alegró Mucho Dijimos Bueno Ahora ya es La oportunidad Por lo menos Del restablecimiento De los derechos Constitucionales Y usted dijo Ahora algo Que es muy cierto No es culpa De la sentencia Sino de quien La ejecuta Y quien tiene Que operarla Pero usted Le dieron la orden Para que vigilara Hiciera valer Hiciera valer Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera nos Dejaron intervenir En el tribunal Como ustedes Habían ordenado Entonces Pues allí hay elementos También a mi juicio Muy importantes En la sentencia De ustedes Que tiene que ver Después con La 662 Del río Atrato Es decir De todas maneras Si al interior De ustedes Uno ve Que también Se venía construyendo Se venía reconociendo Otra forma De mirar las relaciones Con la naturaleza Como el enfoque Ego céntrico Que ustedes plantean Que ya es una visión Totalmente distinta Pero uno veía Que al interior De ustedes Iba como Reconociéndose eso Entonces mi pregunta Va hacia esto Primero ¿Cómo se fracciona La misma justicia? Es decir ¿Cómo es que Ustedes le ordenan Y un mismo tribunal Viola La disposición Constitucional? Y no le pasa nada Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que en esa época Tal vez Andrea recuerda Muy bien Le solicitamos Varias veces A la corte Constitucional Que declarara Acción de incumplimiento Dijo Ya esa no es Nuestra obligación Perdón Acción de desacato Dijo Ya esa no es Nuestra obligación Y siempre nos delegaron Como cinco veces A que eso Tenía que cumplir El tribunal De Luila Nunca lo cumplió Y hoy tenemos Un problema grave Desconocimiento De esa sentencia Desde la justicia Misma No solo De los operadores Sino desde la justicia Misma Entonces yo Hay una contradicción Pero mi pregunta Va a ser lo siguiente Ustedes reconocen Ahí el derecho A la participación De las comunidades En la toma de decisiones Mi pregunta ¿Qué piensa De las nuevas decisiones De la corte Cuando la sentencia 445 De la misma corte Reconoció Las competencias De los entes Territoriales Para defender Y definir Sobre el uso Del suelo Ustedes recuerdan Sobre la base De la protección De los ecosistemas Y de las vocaciones Agrícolas De los municipios Que fue transformada Que yo llamo ahora Por una nueva Dictadura constitucional Que cambió El eje constitucional Y entonces Uno dice hoy Por la vía Constitucional Ya se nos cerraron Las puertas Ni consultas Ni acuerdos Municipales Absolutamente Nada Entonces ¿Qué nos queda? Y ahí yo le hago Razón a las personas Esos son elementos Jurídicos Que es muy importante Pero fíjate Cuando nos alegramos Con las consultas Populares en Colombia Nos las destruyeron Todas Desde la misma Jurisprudencia ¿Y eso qué quiere decir? Yo sigo insistiendo De que lo único Que hay que creer En este país A pesar de las buenas Intenciones Que esa está Empedrado El camino del infierno Como decía algún teórico No nos queda A nosotros Y no la resistencia La organización De las comunidades De abajo Y es allí Donde tenemos Que construir Las nuevas alternativas Para proteger Los territorios Para resolver Los problemas Porque es evidente Que la misma justicia Está totalmente De legitimidad En Colombia Y más grave aún Cuando se decretó La Prácticamente La dictadura Constitucional Que en su última Sentencia Si no estoy mal A la 345 Negó hasta que Se pudiera intervenir A través de los planes De ordenamiento Territorial Yo pongo esos ejemplos Porque ese es el problema De la discusión En este momento En el país De qué hacer Y ahora uno se pone A preguntar Si usted le ordenan A las comunidades Del río Atrato Participar En la protección Del río ¿Qué va a pasar Ahora con las nuevas Decisiones De negación De la participación De las sociedades En su intervención Para proteger Los territorios Entonces también Hay situaciones Muy contradictorias En el campo De la jurisprudencia Que a veces avanza Pero a veces Retrocede más De lo que avanza Entonces esa es Mi preocupación Y muchas gracias Muy amables Muy buenas tardes Vengo de Acacias Meta Departamento del Meta Mi nombre es Analili León Soy de la vereda Montelíbano Bajo Nosotros ya Somos Zonas De influencia Petrolera Yo también Quería Conocer La problemática Que tenemos Resulta Que nosotros Los propietarios Ya creamos Hasta una asociación Y hemos tocado Muchas puertas ¿Por qué? Porque llegó Llegaron Los De Servidumbres Y nos tomaron Las servidumbres ¿Y qué pasó? Y nosotros Tenemos Tanto problemas Ambientales En nuestros Nuestros En nuestros Predios Como también Yo pongo Mi ejemplo Y problemas Sociales Y económicos Yo pongo El ejemplo De todos nosotros Los propietarios Voy a poner El ejemplo Mío Pagaba 300 mil pesos De impuestos De la finca Que me quedó Herencia De mi padre Son 17 Hectarias Ecopetrol Llegó Y tomó Un servidumbre Como 5 o 6 Hectarias Y Y no nos Exoneraron De esos Impuestos Entonces ¿Qué pasa? La plata Que nos han Dado De la servidumbre A todos Los propietarios Nos ha Tocado Devolverla Pagando Ese Impuesto Tan elevado Porque al día De hoy Ya el impuesto Es de casi 4 millones Solo en mi Predio En el predio Siguiente El señor Está muy Desesperado Son 80 millones Ya el señor Vecino Que era hasta Pedía Hasta 40 millones Por su finca De palma Perdón 70 millones Por su predio De finca Con palma Ya la está Dando a 40 millones Ya nadie Las compra Por esos Impactos Ambientales En la vereda Montelígano En la sola Finca mía Que es tan pequeña Han sucedido 5 impactos Ambientales De rupturas De tubo Donde sale El crudo Nos contamina El agua Y bueno Y bueno Y el sábado Hace 15 días Se rompió Otro tubo Saliendo La nata Donde fue Una contaminación Peor todavía Que la del crudo Porque hubo Mucha muerte De especies Entonces vea La problemática Que también Tenemos Y no hemos Sido escuchados Por el gobierno Ni por nadie A ver cómo Nos ayudan Este problema Y otra cosa No contamos Con un acueducto Nosotros Yo creo Creo porque Si le decimos Ecopetrol Dice que nos demanda Porque nos Le tenemos Que probar Creo que Muchas de las Comunidades Ya estamos Tomando Esas aguas Contaminadas Y la segunda Situación Que es muy breve Íbamos a hacer La consulta Popular Y nos la negaron Recogimos Las firmas Llegaron Las firmas Aquí donde tocaba Traela Nos la negaron En Granada La negaron En En Cumaral La hicieron Pero Las están Peleando Porque la pelean Bueno Los ingenieros De petróleo Por el derecho Al trabajo Y por una serie De cosas más Entonces mire La problemática Casi es A nivel nacional Y yo veo Que casi Son parecidas Todos estamos Luchando También Por la misma Causa Por el medio ambiente Porque los impactos Ambientales Son terribles Ojalá Ustedes Pudieran Ir a nuestras Veredas Y conocieran Nuestra problemática Allá a fondo Como es que La hemos vivido Desafortunadamente Yo traía un videito Para mostrar Muy pequeño De cómo era El reguero De crudo Pero Voté El celular Por el camino Si Lo perdí Por el camino Bueno Muchas gracias Muy amable Bueno Muchas gracias A usted La última intervención Y les pedimos Por favor Que sean cortas Para poder Dar la respuesta Para aprovechemos Este hombre Aprovechemos Este hombre Ecuador Estas mujeres Toda esa gente De acá Para que les saquemos Información Entonces Mire por favor Compañeros Tengamos 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 Marilín Tengamos presente Que a las cuatro Ya van a ser Faltan diez minutos Empieza el otro Planner Y no hemos ido A refrigerio Y nos tenemos Que ir a la feria Entonces por favor Pregunta concreta Muy breves Muy breves Perfecto Ya te la pasa Pero Ella tenía una Es que habíamos dicho cuatro Y ya vean Con ellas cuatro Se declaró Como sujeto de derechos Al río Magdalena Esto va para los dos Entonces queremos Que nos esclarezcan Por favor Nos contribuyan Porque estamos mirando Por otro lado Pero otras cosas Son los que Estamos trabajando El territorio Y con comunidades De una manera directa Una de las propuestas Dentro de las falsas Socializaciones Que hace Telpico Y el BMS3 Y también Pares Es que van a tomar Agua Retomar cantidades De carros cisternas Del río Magdalena En Guataciquito Que es la parte Que da con cuello Y da al frente Con Cundinamarca En Piedras Y en segunda instancia Otro caso Con el mismo río Magdalena Pero en Atagaima Como les parece Que hicieron dos acuícolas Desbarataron Hicieron desaparecer Dos cerros pequeños Que habían Acabaron Vías de deservidumbre indígena Oigan pues Tomaron el caudal Lo desviaron Y mantienen llenos Eso parece una ciudadela Si yo les muestro La foto Se desmayan ¿Qué podemos hacer ahí? Más allá de lo que Los abogados Que son jóvenes Simplemente se pegan De la legislación Pero quisiéramos Pues yo quisiera Que ustedes me dijeran Desde su propia experiencia Que se puede hacer Para poder defender Lo que está más Tan fresco Que la declaración Como se ve De derecho Del río Magdalena Por favor La compañera No, seguro que no Gracias Una pregunta corta Ya terminaron Los otros paneles Terminaron Pero es que Están más interesantes Dale Dale Y ya siguen ellos Gracias por ceder Tu palabra Pero corta Mujer querida Directo Yo solamente quisiera Preguntar Al magistrado Porque para mí Todavía lo es Una persona Que tiene conocimiento De lo que hace Sigue siéndolo Hasta el día De su muerte Y después Si nosotros Estamos planteando Y en el caso concreto Nuestro de la Guajira Que es como la historia En el país Hace 10 años Teníamos mucha ilusión Y esperanza Cuando salía una sentencia Hoy en día Sale una sentencia Y para nosotros Viene el incumplimiento Nos debatimos Y nos desgastamos En acciones De desacato ¿Qué puede hacer La corte? O sea ¿Qué viene ahora? O sea ¿Es posible Que haya una Una voz De la corte Frente a todo Lo que la corte Ha dicho Frente al incumplimiento Del estado Frente a que se haga Algo Con los territorios Frente a que a la corte No se le está parando bola El gobierno No les está parando bola ¿Qué tenemos que hacer? O sea Hagan un estudio Digan algo Sobre qué hacer Porque la verdad Es que los territorios Estamos O sea Quedándonos Con la sentencia En la mano Y seguimos jodidos Bueno Como no hay tiempo Voy a ser muy breve Y de pronto Hablar de varias cosas Como el tiempo Para dejar Como algunas Ideas Para ustedes Por ejemplo En el caso Del río Cauca A mí me preocupa O me preocupó mucho Partir un río En dos Con una hidroeléctrica Un río Que se va La naturaleza Los peces No pueden volver A su origen Dejo ese mensaje Lo segundo Con esa sentencia Con la sentencia No Con esa hidroeléctrica Se tapó O se taparon Muchos muertos Muchas masacres Muchos líderes sociales Que ofrendaron su vida En esa En esa ribera En esa inundación Del río Atrato Que yo creo que Ya eso Del río Cauca Que ya va a ser Casi que imposible Lo del Quimbo Lo del Quimbo Yo fui el ponente Pero fue una lucha Muy dura Por los abogados Que conseguía La Que consiguió La empresa En GESA Yo fui el ponente Y fue Un trabajo Muy arduo Ya La represa Estaba terminada No cumplieron Los compromisos Todos los desechos Los dejaron En el subsuelo Lo inundaron Todo eso se pudrió Y se consumió Acabaron con todos Los peces De esa represa Inicialmente Con un daño Ecológico Impresionante Se habló también Del caso De 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 las consultas Populares Yo ya si no tengo Prudencia Las consultas Populares Las acabó Esta nueva Composición De la Corte Constitucional Eso cambió Salimos En ese momento En el 2017 Salimos cinco Magistrados Entraron cinco Que los puso El presidente De la república Con x o y Motivo De orden Político No jueces Como deben ser Jueces independientes Jueces pro Sino Que están Cumpliendo Una misión Concreta En la Corte Constitucional Hasta el punto Que hay un Un nuevo modelo Que lo voy a decir Que todos ustedes Lo conocen Un cristiano A mí no me importa Que sea cristiano O no sea cristiano Que sea religioso O no religioso Sino que yo lleve Sus creencias Personales A unas sentencias Y lo ha dicho Tajantemente Y ha sacado Documentos Están en Google Están en YouTube Están en todo Es un profesor Que está en la actualidad En la Universidad de La Sabana Salió De la Universidad Una universidad Liberal Como es el externado Y está en la Universidad De La Sabana Con un daño Para la Corte Constitucional Y no tengo Ningún relato En decirlo Y lo sostengo Donde acá En la academia Siempre lo he divulgado Que es nocivo Para una administración De justicia El caso de Yo fui el ponente De la sentencia De Pijao Porque yo creo En las consultas populares En las consultas populares De la ciudadanía Si la ciudadanía No se le consulta Qué hacer con su tierra Con su territorio Es cierto Que constitucionalmente El Estado Es el dueño O propietario Del subsuelo Pero el suelo Hay que darle participación A las comunidades Que decidan La suerte De su territorio O si no Que lleguen A un punto De diálogo Entre Estado Central Y Las comunidades Los entes Territoriales Eso fue lo que Conllevó también Al caso De De Que la corte Cambió Su jurisprudencia Su jurisprudencia Yo fui ponente También de un asunto Que fue Que causó mucho impacto Que fue parar el tren Entre la jagua De Ibirico Y El puerto Del Magdalena De Ciénaga Con un daño Decían Los intereses Económicos un daño incalculable para la economía, y entonces uno dice, bueno, y la gente, ¿qué pasa con ella? Que se muera, con un tren día y noche, con más de 100 vagones, sin cubierta en la parte de arriba, con el ruido, porque uno ve en Europa, hay los jarillones, hay aislamiento, acá nada, se quieren llevar toda la plata, toda la utilidad, todas las ganancias. Y para terminar diciendo que hay un caso también del Ecuador que me parece interesante, salió la sentencia el año pasado de la Corte Constitucional del Ecuador, que es el caso Chevron, leanla, es un caso muy hermoso, muy bonito de Chevron, muy bonito. Y yo digo también lo que decía el compañero que está al fondo, que en últimas las comunidades son las que deciden la suerte del país. Porque está la justicia, si la justicia no funciona, está la segunda instancia. Si la segunda instancia no funciona, los organismos internacionales. Si eso no funciona, estamos viendo todos estos días, protesta social pacífica. Yo creo que ya para cerrar, pensemos algo, lo del río Magdalena. Tenemos un trabajo, Miller, Azoquimbo, las organizaciones, el plan maestro del río Magdalena es el que va a quedar en cuestionamiento con esa declaratoria de sujeto de derechos. Yo creo que todos nosotros tenemos un reto como organizaciones sociales y es empezar a sumar y avanzar de lo que los compañeros de Ecuador nos están diciendo y es saber que si no empezamos a cuestionar desde el sujeto de derechos la política económica y si no empezamos a fortalecer las economías propias de cada territorio, poco a poco la legislación minera, petrolera va a aplastar las declaratorias del derecho a la naturaleza en Colombia. Yo creo que ese es el paso que todos debemos dar. Lo interesante es que tenemos todo para hacerlo. La Amazonía tiene voz, la Sierra tiene voz, las comunidades afro, del Chocó, del Cauca tienen voz, las comunidades campesinas del Tolima, del Huila, de Boyacá, de Nariño también. Yo creo que podemos hacerlo y del Meta claro que sí, señoras. Así nos toca hablar con el Papa, echar a los chinos, a los europeos, a los europeos, a los gringos. No sé cómo lo vamos a hacer, pero creo que los movimientos sociales tenemos la obligación de hacerlo en este momento de la historia. Y eso también es cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.